Reseña de la película El Hombre Invisible Cecilia es una mujer atrapada en una tóxica relación con Adrian Griffin, un rico y brillante científico, que también resulta ser un sociópata manipulador. Cuando éste se quita la vida, deja a Cecilia una jugosa parte de su gran fortuna. El único requisito para recibir esta herencia es de que ella no sea declarada incapacitada mental, a medida que una serie de coincidencias se vuelven letales y amenazan su vida, la cordura de Cecilia comienza a desmoronarse. Empezará a sospechar que la muerte de su ex fue un engaño, mientras tratará desesperadamente de demostrar que está siendo atormentada por alguien que nadie puede ver. Esta película es para mayores de 14 años por algunas escenas algo sangrientas, pero que son específicas sobre asesinatos en primera persona. La premisa nos sitúa en un mundo donde puede existir una persona que se haga invisible bajo sus propios medios, y los usará para atormentar a ciertas personas. Primero tenemos a los personajes protagónicos, que por suerte es solo una persona llamada Cecilia, a la cual iremos conociendo a medida que avanza la trama, y lograremos empatizar con ella por ende vamos a querer que logre solucionar todos sus problemas. Esto porque veremos que no la pasará nada bien durante toda la película. Se podría decir que ella carga con toda la película ya que todo girará en torno a Cecilia. También tendremos otros personajes secundarios que servirán como apoyo a la protagonista. No llegas mucho a empatizar con estos personajes ya que básicamente no sabemos casi nada de ellos. Toda la atmósfera que maneja la película es de puro suspenso, ya que hay secuencias donde todo es silencio y esperas que haiga un susto repentino. Pensando que parecerá un fantasma o un demonio, pero solo es el hombre invisible que no sabrás dónde estará. Y ahora bien hablemos del villano o antagonista que es justamente quien creará todos estos ambientes de tensión y suspenso, ya que no sabemos cuándo atacará o dónde estará ya que casi toda la película es invisible, el cual tiene solo un objetivo que es atormentar a su exnovia para que pierda la cordura. Cabe aclarar que la película no solo es suspenso sino también cuenta con drama y acción, lo cual está equilibrado ya que nos plantea el drama de una mujer que solo quiere ser libre de su acosador, y la acción lo ponen cuando hay enfrentamientos, los cuales muestran sangre, pero no de forma exagerada, sino solo la necesaria. Existen escenas geniales, pero yo me quedaría con una secuencia sin contar spoilers que ocurre llegando al tercer acto de la cinta. La película nos enseña que debemos enfrentar nuestros mayores temores para poder sentir la libertad de vivir en este mundo sin ningún tipo de temor. Y ya como recomendación propia te diría que estarás súper tenso durante casi toda la película. Surpresa.